¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Shokas en Fallout 4 NPC Mod 1.2 ¿Qué es esto? ¡Dile a tu madre que me agarre de la verga! ¡Que te meto! ¡Pum! ¡Vale a 15 días! ¡Ja, ja, ja! ¡Me meto una hostia! ¡Me ha matao! ¡Me han hecho muy débil! ¡Dios! ¡Me han hecho mucho más débil de la realidad! ¡Yo nunca pierdo, tío! ¿Qué es eso? ¡Dios santo de mi vida! ¡Muy guapo, muy guapo, muy guapo! ¡Está muy guapo, la verdad! El que se ha pegado la currada de hacerlo en 3D No veas vaya puto curro, eh De verdad, colega Es un currazo que flipas Enhorabuena ¡Dale like!